...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Corría 1952, en Rosario, en un edificio de Sarmiento y Mendoza. Con un dispositivo de diseño propio, un egresado de la escuela industrial consiguió captar, por primera vez, ondas de televisión en la ciudad. Varios años después, comenzó la historia de la televisión rosarina. En el 64, Canal 5 inauguró su planta transmisora, la primera señal local oficialmente habilitada. Canal 3, la segunda emisora de la ciudad, lanzó su señal durante los festejos del Día de la Bandera de 1965. Su artífice fue el empresario Alberto Goyán. Entre los primeros programas locales, se destacaron eventos televisivos solidarios, como Rosario Llama, destinado a atender las inundaciones del 65 y el 66. La ciudad y su gente, La vidriera, El ciudadano, Los ciclos de teatro argentino, Pepona, El clan, La cueva, Almorcemos juntos, Tertulia hogareña, Rosario canta, son algunos de los títulos, que aún resuenan en la memoria de la TV rosarina. También La botica del 5, un magazine de mediodía que combinaba actualidad, humor, espectáculos en vivo y sorteos. Vamos por la primera pregunta. Atención, que si gana pasa directamente al 1 de septiembre. ¿Para qué? Para el departamento. Para el departamento. Muy bien, si el sistema lo conoce más ustedes que nosotros. El ciclo Querer al País fue la primera producción rosarina en emitirse por otros 15 canales argentinos. Pedro Simonsini impulsó la programación educativa y cultural en el 5. En ese canal comenzó también la producción de ficción, con los denominados Esquicios. Allí se destacó la actriz porteña Alicia Aller. Cristina de Mi Ciudad fue la primer telenovela rosarina. El 3 también puso al aire el programa Telefamilia. Y Cómo nace una estrella, un ciclo que vio surgir a muchos artistas locales. Por su permanencia, otros dos programas merecen una mención especial. La música grande, conducido por Ricardo Corvá. Y De 12 a 14, el noticiero creado en 1966, que aún está al aire. Ya lo sabe, esto se llama De 12 a 14, el clásico del mediodía por Canal 3 para ustedes. Hoy, con más de cinco décadas, la TV rosarina sigue emitiendo imágenes de nuestra cultura. Por cable, por aire y por streaming en la web, tenemos tele. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.